Ahora si se volaron la barda Con esa mora de la minibanda No deja nada a la imaginación Pues si se agachan se les mira hasta la espalda Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre en la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Con esta mora de la minifalda Es un problema poderse agachar Al levantar alguna cosa se asientan Como el helicóptero sale a aterrizar Tengo una novia que se llama Reinalda También ella usa su minifalda Y cuando pasa compadre en la alma Le juro que hasta la lengua se descala Le canta así Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Y ahora La guitarra mágica de Carlos Armando Muertes Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Y cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión Se te mira hasta la espalda Ve a Reinalda, Reinalda Quítate tu minifalda Que cuando bailas el cumbión, cumbión, se te mira hasta la espalda Reinalda, Reinalda, quítate tu minipalda